Estuvimos en la misa, mi hija y yo, que la hicieron ahí en Televisa, fue de verdad estuvo tan bonito todo, estaba yendo aquello, precioso, fue una pérdida tremenda para todos nosotros, porque lo queríamos, todos los que hemos trabajado con él, y bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo no se iba a volcar la gente y la comunidad artística si era un caballero el señor? Era un tipazo, era un tipazo, no solo como productor era fantástico, sino que siempre te hacía sentir bien, de verdad lo vamos a extrañar mucho. ¿Veja un espacio muy grande, Alejandro, como productor y como ser humano? Como productor y como ser humano, exactamente, dejó un hueco ahí, tremendo, ojalá que, y Toñito, Toño, que siempre tenía 17 años trabajando juntos, eran como hermanos. Señora, ¿quedó algún proyecto inconcluso con él, alguna intención de volver a trabajar con él? No, no pláticas, mi hija habló con él la semana pasada, porque le dijo, estoy viendo dos novelas, a ver, a ver en cuál encajan tu mamá y tú, y bueno pues, ya está en el cielo, ya está descansando, pero pues, yo hubiera preferido que no descansara y que estuviera con nosotros. Muy joven sobre todo. Muy joven, caramba, de verdad, qué tristeza. Ha sido un día muy, muy pesado. ¿Qué pasó después de verlas trabajar juntas? Pues a él le llamó la atención y quería también tenerlas ahí. No, es que nosotros siempre hemos sido muy amigas de él, siempre, con la confianza de hablarle y decirle, Nick, oye, ¿ya vas a empezar novela? Sí, pero todavía no sé cuál, porque estoy viendo dos, pero si hay, ya saben que aquí van a estar conmigo. Hijo, y todo eso le remueve a uno el alma, la verdad. Sí, ¿ha podido platicar, cambiando de tema, ¿ha podido platicar con su amiga Silvia Pinales? No, mire que no, porque como estaba en el hospital, no la podía uno visitar, porque pues no debíamos. Y además ella no recibía, porque como ella tiene que estar arregladita y todo, este, no, hablo cada día, cada dos, tres días, hablo a la semana a ver cómo está. Y tengo noticias de que está bien. Ella quiere seguir, este, aquí chancluteando, como digo yo. ¿Sabes si ella se recuperó de estas llagas que le habían causado tanto molestia a la señora? Estas llagas cuesta trabajo, ¿no? Por eso se quedó tanto tiempo en el hospital. Pero yo pienso que al dejarla ir, pues ya... Es que ya está ahí. Ya. ¿Y cómo la escuchó cuando platicó por teléfono con ella? Bien, como si nada. Como si nada. Ay, Jackie, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes tú? Ay, aquí estoy. Tengo que recuperarme de esto para ya irnos a comer y que quién sabe qué. Pero muy lúcida, muy bien. Esperemos que regresen esas comidas, ¿no? Que cuánto hacían usted, la señora María Aguilar, Norma Lazareño. Sí, nos íbamos a llevarla. Le encantaba ir al... Al este restaurante... ¿A dónde? Al... ¿De... ¿De Altavista, no? A la barbacoa, allá con el hoyo, ¿dónde? No, ella no, no, no. ¿Al Altavista, al barrio Barbe Sur? No, 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 no. ¿A la subida? A la carne asada. ¿San Angelín? Ah, San Angelín. Ay, no les gustaba. No, pues eran puras. Qué recuerdos favoritos de las grandes charlas que hay surgían, ¿no? Ay, sí. Ella siempre es simpática, siempre... A veces más lúcida que nosotras, la verdad. Sí, claro. ¿Te extraña eso y espera que pronto ocurra? Bueno, eso espero, que ya pronto ocurra. Yo pienso que si se puede, será... Pues, vienen las vacaciones, todo mundo nos vamos, alguna parte, pero será después de las vacaciones. Y así se recuperará mejor. Claro. Muchas gracias. ¿Pero cómo la recibe a ustedes sus amigas cuando no está maquillada? No. Es muy diva. No, no, ella no, no. Yo haría lo mismo. ¿Usted no recibiría a la prensa que si no está maquillada? No, no. Si no estoy maquilladita, no, no. Perfecto. Muchas gracias. Me queremos mucho. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes mucho. Gracias.